Mi nombre es Noelia Sofía Belisky, soy ayudante de segunda de la Cátedra de Fisiología Animal. En la clase de hoy vamos a ver glándula tiroides. Pertenece al sistema endócrino, por ser una glándula que sintetiza y libera dos hormonas a sangre, T3 y T4. En la clase vamos a desarrollar los siguientes temas. Vamos a hacer un breve recordatorio anatomohistológico de la glándula tiroides. Hablaremos de la estructura y síntesis de hormonas tiroides, estructura molecular de las hormonas T3 y T4. Cómo se transportan en plasma, qué características presentan, su mecanismo de acción, las acciones y finalmente la regulación en cuanto a su secreción. Está ubicada en la base del cuello, a ambos lados de la laringe, en relación a los primeros anillos traqueales. Es una glándula muy irrigada, que presenta dos lóbulos laterales, los cuales pueden en algunas ocasiones estar unidos o no por un ismo. Recordatorio histológico Células foliculares Las células foliculares son las encargadas de sintetizar hormonas tiroides. Podían ser cúbicas o planas. Esta altura en la célula variaba según la actividad de la misma. Cuando estaban funcionalmente activas las encontrábamos más bien altas, entre cúbicas y cilíndricas. En cambio, podemos encontrar las planas cuando presentaban poca actividad. Son células que poseen un desarrollado bolsi, retículo endoplasmático rugoso. Por otro lado, tenemos el coloide. El coloide es el producto de secreción de la célula folicular. Y se almacena por fuera de la misma. El componente predominante del coloide es una glicoproteína llamada tiroglobulina. Por último, tenemos el folículo como unidad funcional y estructural de la glándula. Y las células parafoliculares, aparte, que están nunca en contacto con el lumen, con el coloide, sino intercaladas entre las células foliculares, tenemos estas células parafoliculares o células C, que eran las encargadas de sintetizar calcitonina. Glándula tiroides, precursores para la síntesis de hormonas tiroideas. Por un lado, tirosina. Es un aminoácido no esencial, aromático, necesario para la síntesis de hormonas tiroideas junto con el yodo. Las vías de entrada para ambos son los alimentos. En el caso del yodo, es un elemento que abunda en lo que es el mundo marino. Por ejemplo, algas, pescados, mariscos. No todos los alimentos son fuente de yodo. Entonces, para prevenir una posible escasez de yodo y así poder cumplir con los requerimientos diarios del mismo, existe una ley nacional la cual establece que la sal común de mesa tiene que ser enriquecida o suplementada con yodo. Síntesis de hormonas tiroideas. Ocurre en la célula folicular. En la misma vamos a tener un borde apical, en contacto con el lumen, donde se halla el coloide, un extremo basal o basolateral. Los pasos para la síntesis de yodo son el primero es el atrapamiento o captación de yoduro. El objetivo de este paso es incorporar el yodo desde la sangre hasta la célula folicular. El yodo ingresa al organismo con los alimentos y se absorbe en el tubo digestivo como yoduro. Las células foliculares concentran yoduro contra su gradiente electroquímico. Existe un simportador o un cotransportador llamado NIS para sodio y yodo. El yodo es una glicoproteína de membrana que permite transporte activo de yodo al interior de la célula, de la siguiente manera. NIS lo que hace es asociar el transporte de sodio al interior de la célula. El sodio ingresa a favor de su gradiente electroquímico y simultáneamente el transporte de yoduro. El yoduro va a ingresar contra su gradiente de concentración. Por cada molécula de yoduro que se transporta ingresan dos de sodio. Todo este gradiente electroquímico para el sodio es mantenido por la bomba de sodio-potasio-atepeasa que lo que hace es expulsar sodio e ingresar potasio. El yoduro que acaba de ingresar por este cotransportador abandona la célula por apical. El mecanismo está ahí medio desconocido. Pero se propone una proteína de membrana llamado pendrina. El segundo paso es la síntesis de tiroglobulina. La tiroglobulina es una glucoproteína. Entonces, como tal, va a ser sintetizada a nivel celular con las organelas de siempre, retículo endoplasmático rugoso, Golgi. Bien, la porción peptídica se sintetiza a nivel de retículo endoplasmático rugoso. Luego, va a pasar a Golgi, donde va a ser glicosidada. A partir de Golgi, se va a incorporar en vesículas citoplasmáticas para ser liberada. Se va a funcionar con la membrana apical y va a ser liberada hacia el lumen. La tiroglobulina tiene que ser previamente glicosidada. Este paso es esencial para que luego se le pueda incorporar el yodo, el yoduro. El tercer paso se lo conoce como organificación de la tiroglobulina. En este paso se va a dar la unión del yodo a la molécula de tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína y en ella contiene residuos, aminoácidos, tirosina. Bien, es el sustrato que hará de soporte para el yodo. La enzima que cataliza esta unión entre el yodo y la tiroglobulina es una yodasa. A medida que la tiroglobulina se va liberando al lumen folicular, el yodo se une a la molécula de tirocina. El yoduro, previamente, tiene que ser oxidado para poder unirse a la tirocina y esta reacción la cataliza una enzima llamada peroxidasa. Los productos iniciales yodados son MIT o monoyodotirocina, que contiene una molécula de yodo, DIT o diorotirocina, con dos moléculas de yodo, y según cómo se vayan uniendo o acoplando estos residuos, vamos a obtener T3, es decir, T3 va a surgir el acoplamiento de DIT con MIT y T4 que va a surgir de la unión de dos DIT. Lo vamos a resolver más adelante. El siguiente paso va a consistir en la liberación de tiroxina y triodotironina de la glándula hacia la sangre. Para ello, la superficie apical de la célula tiroidea lo que hace es emitir extensiones en forma de pseudópodos que van a rodear al coloide formando vesículas endocíticas para poder así ingresar a la célula. Una vez que ingresa a la célula, se va a fusionar con lisosomas. Los lisosomas contienen proteasas. Van a empezar a digerir lo que contiene la vesícula en su interior, el coloide, la tiroglobulina. Y por un lado, vamos a tener dos situaciones. La liberación de hormonas tiroides a partir de la escisión de la tiroglobulina a cargo de esas proteasas que van a ser vertidas a circulación. Y por otro lado, vamos a tener residuos nuevamente de MIT y de DIT que van a ser reciclados o reutilizados por la célula folicular para la síntesis de hormona. De estos residuos también se va a desprender el yodo a cargo de una desiodación, una enzima, para que se vuelva a utilizar. Vamos a resumir todo lo visto hasta ahora con este esquema del Gaiton. El primer paso es la captación de yoduro. ¿Está a cargo de quién? Del transportador NIS. Es un cotransportador o sinportador. Es decir, que lo que hace es el ingreso simultáneo de dos sustancias. Por un lado, el sodio, que está ingresando a favor de su gradiente electroquímico. Y luego, el yoduro, quien se le acopla. El yoduro está ingresando en contra de su gradiente de concentración. El gradiente para el sodio es mantenido por la bomba de sodio, potasio, ATPase. El yoduro lo que hace es abandonar a la célula por apical. No se queda en la célula folicular. La necesitamos para la síntesis de hormonas. El segundo paso es la síntesis de tiroglobulina. Una proteína globular. ¿Dónde sucede? En retículo endoplasmático y en Golgi. A medida que se va produciendo la tiroglobulina, se va liberando por apical, el yoduro en paralelo también se va a ir liberando. ¿Sí? Y recordemos que tenía que ser previamente oxidado por una peroxidasa. Todo esto sucede en simultáneo. Se libera el yoduro, actúa la peroxidasa, lo oxida, y a medida que se va liberando la tiroglobulina, se le va incorporando el yodo. ¿Dónde se incorpora el yodo? En los residuos de tirosina, del aminoácido, recordemos. Todo este paso del acoplamiento, de la unión del yodo a la tirosina, se lo conoce como organificación de tiroglobulina. Después tenemos el paso de la endocitosis del coloide, el coloide que va a tener la tiroglobulina, con los residuos de MIT, DIT, T3, T4, y acá vemos RT3, que es T3 reversa, la vamos a describir más adelante. Todo esto es englobado por la célula, forman vesículas pinocíticas, es endocitado, y luego recordemos que actuaban lisosomas, citoplasmáticos que contenían proteasas, que iban a empezar a descindir a la tiroglobulina, para dar el producto de secreción, que son las hormonas tiroideas. Acá vemos también, acá esto, DIT y MIT, que lo que hace es, va a ser reutilizado por la misma célula. Vemos cómo se recupera la tirosina, y cómo se recupera el yoduro. Química y nomenclatura de las hormonas tiroideas. Si observamos la figura central de la diapositiva, comprobamos que la estructura es la de dos anillos bencénicos, unidos por un puente de oxígeno. Se denumeran los carbonos de cada anillo del 1 al 6, empezando por la alanina, para el anillo alfa. Los carbonos del anillo felónico se van enumerando a partir del puente de oxígeno, del 1 al 6. Debido a restricciones espaciales, los átomos de yodo solo se podrán ubicar en las posiciones 3, 5, del anillo alfa, y 3' y 5' del anillo beta, en un número máximo de 4 átomos de yodo. Es así que la yodotironina tetraiodada es la 3, 5', 3' y 5', producto mayoritario de la secreción tiroidea. La forma triiodada, con un átomo de yodo en el anillo beta y dos átomos de yodo en el anillo alfa, es la otra hormona, y se forma en la glándula. También esta hormona, y este concepto es muy importante, se forman los tejidos extratiroideos, por pérdida de un átomo de yodo del anillo fenólico de la T4. Esta reacción está a cargo de una enzima, una desbiodasa, que está presente en los tejidos. Pero, si la pérdida del átomo de yodo ocurre en el anillo interno, es decir, en el alfa, se forma la 3', 3', 5', triiodotironina inversa o reversa. Es un metabolito. Se forma más que nada en los tejidos extratiroideos y parte se puede formar en la glándula. No es una hormona, no tiene una acción biológica asociada. Si ahora observamos la parte superior de la figura de la diapositiva, vamos a ver los precursores para la síntesis de hormona. A medida que la tiroglobulina se va sintetizando y va siendo liberada al coloide, se le van a ir uniendo los átomos de yodo, formando monoyodotirosina, o MIT, y DIT, o diyodotirosina. Tendremos T4 por el acoplamiento de dos DIT. Y tendremos, por ejemplo, T3 a partir de la desbiodación de T4 o por el acoplamiento de un DIT con un MIT. DIT y MIT no son hormonas, son precursores y son formas de almacenamiento y ahorro de yodo. Glándula tiroide T3 y T4. 93% de las hormonas tiroideas secretadas por la glándula corresponde a tiroxina y el 7% restante a trilludotironina. Casi toda la tiroxina, la T4, se convierte en trilludotironina en los tejidos por desiodinación. Recordemos la enzima presente en los tejidos. La T3 reversa. Si observamos a la derecha de nuestra diapositiva, vamos a ver la estructura molecular de la trilludotironina inversa o reversa. La diferencia con la T3, con la hormona metabólicamente activa, es la posición del yoduro. Recordemos, en la T3, en la hormona tiroidea, el yoduro lo encontramos en el anillo alfa, en la posición 3 y 5, y en el anillo beta, solamente en la posición 3'. En cambio, en la reversa, la desiodación es distinta. El anillo alfa o interno solo posee un yoduro en el carbono 3. El anillo beta o externo, el felólico, en cambio, posee dos yoduros, en 3' y en 5'. Esta posición hace que no pueda actuar con su receptor, por ejemplo. No es metabólicamente activa, es un metabolito inactivo y no tiene función como hormona. Se produce en la glándula tiroides. Transporte de trilludotironina y tiroxina. La tiroxina y la T3 están unidas a proteínas plasmáticas, las cuales son sintetizadas en el hígado. Estas proteínas son la TBG, o globulina fijadora de tiroxina, la prealbúmina, tranesteritina o TTR, y la albúmina. Debido a la gran afinidad de las proteínas de unión plasmática por las hormonas, estas sustancias se liberan con lentitud a las células. Las tres proteínas tienen bastante menor afinidad por la T3 que por la T4. Es así que para la tiroxina tenemos que la TBG tiene mayor afinidad, es la que mayor afinidad presenta de las proteínas, y la transporta en un 70%. La TTR tiene una afinidad bastante menor y la transporta en un 10%. Y la albúmina, que es la de menor afinidad de todas, pero al estar más concentrada en suero, la puede transportar en un 20%. Las tres proteínas tienen menor afinidad por la T3. La TBG la transporta en un 38%, la TTR en un 27%, y la albúmina en un 35%. Debido a las afinidades menores de estas proteínas por la T3, la proporción que circula en forma libre es más alta que la de T4. Tenemos que para la triodotironina está en un porcentaje de 0,41, en cambio la tirosina es menor al 0,05 su forma libre. La concentración afinidad de las proteínas transportadoras tiene que ver con la permanencia de la hormona en sangre. Si nosotros, por ejemplo, inyectamos T3 y T4 marcadas con algún marcador o trazador biológico con el fin de seguir su comportamiento en el compartimento vascular, vamos a observar que las velocidades con que desaparecen del plasma son distintas. Es mucho más lenta la desaparición de T4 que la de T3. Estas diferencias se deben a las distintas afinidades con que ambas y dos tironinas se ligan a las proteínas transportadoras. La T4 va a quedar retenida más tiempo en el compartimento vascular. Sabiendo, además, que la T4 es el sustrato para la formación intracelular de T3 la T4 unida a proteínas no solo es una reserva sino de ella misma de T4 sino también de T3. En cuanto al concepto de hormona libre vimos que la concentración de hormona libre o la proporción mejor dicho de hormona libre para tirosina es menor al 0,05 y la triodotironina está en una proporción del 0,41. Podemos decir que está más disponible, es libre. ¿Qué significa? Son las T4 y las T3 que no están ligadas a las proteínas plasmáticas y pueden ingresar a las células. O sea, es la proporción de hormona que está disponible para ingresar a la célula unirse al receptor y ejercer una acción. Es biológicamente activa. Si bien ambas hormonas ahora vamos a aclarar esto se pueden unir al receptor nuclear se ha visto que la latencia la latencia es decir el periodo que va desde que la hormona se une al receptor hasta que sucede una acción medible o cuantificable es bastante mayor para la T4 que para la T3. Las acciones de la T3 tienen lugar con una rapidez hasta cuatro veces mayor que las de la tirosina. Es importante ir aclarando que las acciones que ejercen estas hormonas son iguales son las mismas no es que T3 va a ejercer una acción a nivel celular y T4 va a ejercer otra cosa no para nada la T3 y la T4 tienen el mismo accionar la diferencia entre ambas es a nivel molecular y como vimos recién por esto de la potencia que tiene que ver con la latencia la hormona la hormona libre es la que está disponible para ingresar y ejercer acción en las células blanco es por lo tanto biológicamente activa es decir va a ir libre en plasma va a ingresar a la célula y se va a unir a su receptor nuclear mediante un mecanismo de acción va a desencadenar distintas actividades a nivel celular esa hormona libre es la hormona no ligada a proteínas también vimos el concepto de potencia estas características la reúne T3 o triodotironina considerada la hormona biológicamente activa cuando está libre mecanismo de acción de las hormonas tiroideas las hormonas tiroideas actúan activando la transcripción nuclear de un gran número de genes actúan en casi todas las células del organismo las cuales responden sintetizando enzimas proteínas estructurales proteínas de transporte el resultado global será un aumento generalizado de la actividad funcional de todo el organismo la T3 libre difunde al citoplasma celular al igual que la T4 libre la T4 libre pierde un átomo de yodo gracias a una desiodinasa y se transforma en T3 la T3 es la que ingresa al núcleo y se va a unir a su receptor nuclear este receptor forma un heterodímedo con el receptor de retinoide se forma el complejo hormona receptor según un elemento de respuesta de hormona tiroidea que está citado encima del promotor de genes Diana y se activa la transcripción de genes se sintetiza ARN mensajero el cual tras abandonar el núcleo va a ser traducido a proteínas acciones de las hormonas tiroideas bueno la glándula va liberando sus productos de secreción las hormonas que van a estar involucradas en una amplia gama de procesos fisiológicos y van a causar alteraciones en la mayoría de las vías metabólicas de todos los órganos los efectos de las hormonas tiroideas van a variar a la vez según la etapa en que se encuentra el organismo si es una etapa de desarrollo fetal si es una etapa adulta en forma general y en cualquier individuo a partir de la síntesis de proteínas por el mecanismo de acción recién visto vamos a ver que las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo celular y participan en la termogénesis estos conceptos los vamos a desarrollar más adelante también van a tener acción sobre el crecimiento sobre el desarrollo del sistema nervioso central a nivel cardiovascular y en otros sistemas en cuanto al crecimiento y desarrollo del sistema nervioso central tal vez podamos entender poder su accionar a partir de un déficit hormonal por ejemplo si hay una deficiencia de hormonas falta hay una baja concentración de hormonas de crecimiento o no tenemos síntesis total de hormonas en un adulto se podrá notar por ejemplo debilidad general lentitud en procesos mentales pero si en cambio esta de misma deficiencia se presenta en un feto durante el desarrollo del mismo o también neonatal va a haber una deficiencia mental alteraciones neurológicas irreversibles enanismo falta de maduración ósea las hormonas tiroideas ejercen efectos morfogenéticos claves durante el crecimiento desarrollo y diferenciación en cuanto al crecimiento se habla de acciones directas e indirectas de la hormona indirecta porque no es ella quien actúa directamente sobre receptores sino que lo hace a través de la hormona de crecimiento la hormona tiroidea lo que hace es ingresar a las células somatotropas del adenohipófisis y fomentar la transcripción de genes que se traducen hormona de crecimiento en cambio sí tiene un efecto directo sobre la maduración ósea en cuanto al desarrollo del sistema nervioso central participa en procesos de mielinización a nivel cardiovascular vamos a nombrar los efectos de las hormonas tiroideas que son los siguientes aumento en el flujo sanguíneo y en el gasto cardíaco aumento en la frecuencia cardíaca y aumento en la fuerza en la frecuencia cardíaca en otros sistemas lo que vamos a ver es que aumenta la motilidad del tracto gastrointestinal por ejemplo y que aumenta la secreción glándular total en el sentido de que es en todas las glándulas del organismo como podemos ver no es una sola acción por eso a veces es muy difícil describirlas a las hormonas tiroideas en cuanto a succionar sino es que es ubicua tiene llegada a casi todas las células del organismo acciones de hormonas tiroideas las hormonas tiroideas incrementan la actividad metabólica de casi todos los tejidos del organismo de qué manera el aumento de la actividad metabólica celular está reflejado por un aumento en el número de mitocondrias y en su actividad de esta manera habrá formación de ATP aumenta el transporte activo a través de la membrana uno de los ejemplos es por la bomba de sodio potasio ATP-ASA este proceso consume energía y además produce un aumento de calor y aumenta el consumo de oxígeno retomaremos el resto de las acciones luego de hacer un breve recordatorio de fosforilación oxidativa para unir estos tres últimos conceptos recordatorio de fosforilación oxidativa en esta diapositiva vamos a hacer un breve recordatorio sobre la fosforilación oxidativa lo que está sucediendo a nivel mitocondrial respecto al consumo de oxígeno recordemos que en la misma se lleva a cabo en la mitocondria en esta organela se produce la reducción de oxígeno a agua gracias a electrones que van siendo cedidos por el NAD y el FAD la fosforilación empieza con el ingreso de electrones en la cadena respiratoria los electrones provienen de la acción de deshidrogenazas que los van captando de las distintas vías metabólicas y los canalizan hacia sectores de electrones NAD y FAD los transportan y los lanzan a través de la membrana mitocondrial interna a través de complejos que estaban organizados según su potencial de reducción el aceptor final de electrones es el oxígeno o sea se está consumiendo oxígeno en forma paralela se bombean protones por fuera de la matriz mitocondrial quedando en el espacio intermembrano y vuelven a penetrar la matriz a través de canales específicos para protones la fuerza protón motriz que impulsa el retorno de protones a la matriz proporciona la energía para la síntesis de ATP La fosforilación oxidativa está regulada por las necesidades celulares de energía la tasa respiratoria la tasa respiratoria y el consumo de oxígeno está limitado por la disponibilidad de ADP cuando aumenta la velocidad de algunos procesos que consumen energía como por ejemplo la síntesis de proteínas se produce un aumento en la velocidad de degradación del ATP al ADP al haber más ADP disponible para la fosforilación oxidativa aumenta la velocidad de la respiración regenerando ATP volviendo a las acciones de las hormonas tiroideas también se ve que favorece las siguientes vías metabólicas la gluconeogénesis la glucogenólisis la lipólisis los lípidos se movilizan con mayor rapidez del tejido adiposo aumentando la concentración de ácidos grasos libres en sangre y la síntesis proteica por estas acciones podemos asegurar que es una hormona hiperglucemiante finalmente hablaremos del metabolismo basal el mismo se verá aumentado la tasa metabólica basal representa la integración de la actividad mínima de todos los tejidos del cuerpo en condiciones de equilibrio se expresa como producción de calor o consumo de oxígeno por unidad de superficie corporal la medición del metabolismo basal debe efectuarse bajo determinadas condiciones se mide en un individuo en reposo en un ayuno de 10 a 12 horas en condiciones controladas de temperatura en una temperatura de confort entre 22 y 26 grados y se lo expresa en calorías glándula tiroides acciones efecto de las hormonas tiroides en la termogénesis se da de varias maneras interviene por un lado la bomba de sodio potasio-atpasa la cual hidroliza ATP en ADP y desprende calor la hormona tiroidea aumenta la actividad de esta bomba pero también aumenta la actividad de una enzima es la alfa-glicerofosfato deshidrogenasa esta proteína cataliza el intercambio de equivalentes de reducción en la mitocondria por lo tanto el resultado neto será un aumento en la termogénesis sin desacoplamiento de la fosforilación oxidativa a su vez en el tejido adiposo marrón recordando un poco su histología eran células ricas en mitocondrias tenían muchas mitocondrias y es un tejido que además era escaso en el adulto pero está muy desarrollado en fetos neonatos y animales que hibernan en este tejido la termogénesis se produce por desacoplamiento de la fosforilación oxidativa gracias a una proteína de la mitocondria llamada UCP termogenina o proteína desacoplante esta proteína funciona como un canal iónico alternativo para los protones y la energía de oxidación no se conserva mediante la formación de ATP sino que se disipa en forma de calor regulación de hormonas tiroideas dado que las hormonas tiroideas mantienen la actividad metabólica normal en el organismo las mismas tienen que ser secretadas en una cantidad adecuada el mecanismo que regula la secreción de T3 y T4 responde al formato de retroalimentación por un lado neuronas del hipotálamo liberan T.R.H. tirolibertina u hormona liberadora de tirotropina pasa liberada sangre a los vasos porta hipotálamo hipofisiario y van a ser transportadas hasta la adenohipófisis la T.R.H. actúa sobre células tirotropas de la adenohipófisis por medio de una fofolipasa la fofolipasa C estas células responden sintetizando y liberando TSH o tirotropina que es una glucoproteína en sangre la TSH llega a las células tiroideas y encuentra sus receptores en células foliculares de la glándula y su acción es netamente incrementar la secreción tiroidea por medio del AMP cíclico la TSH produce por un lado incrementa el número de células tiroideas aumenta el tamaño y la actividad secretora de las células tiroideas las células foliculares recordemos cambiaban de altura de planas pasaban a ser cilíndricas incrementa la captación de ioduro recordemos el ioduro de sangre es captado por medio de una bomba la TSH aumenta la actividad de esta bomba y que responde captando mayor ioduro intensifica la iodación de la tirosina y eleva la proteólisis de tiroglobulina este último paso es el efecto más precoz es el que primero podemos llegar a ver es decir que la TSH estimula todas las actividades secretoras de la célula folicular siendo el efecto más rápido la descendirá a la tiroglobulina paso que produce enseguida la liberación de T3 y de T4 a la sangre cuando la concentración de hormona tiroidea está elevada en sangre van a suprimir a la adenohipófisis y se reduce la secreción de TSH además de una secreción diaria normal en el hipotálamo actúan ciertos estímulos capaces de estimular o inhibir la secreción de hormonas por ejemplo la exposición al frío estimula centros hipotalámicos que liberan TRH y como se vio incrementan la secreción de TSH actuando sobre la glándula aumentando la secreción de T4 y T3 por el contrario hay ciertas emociones como el estrés perdón como la excitación o la ansiedad que van a actuar de manera negativa y van a inhibir la liberación de hormonas entonces vimos estructura molecular de hormonas tiroideas su síntesis en la célula folicular cada paso involucrado cómo se transportan en sangre su mecanismo de acción las acciones a veces es una hormona muy difícil de describir porque sus acciones son ubicuas tienen llegada a varios tejidos a la vez y finalmente cómo está regulada en eso consiste la clase de hoy de T3 y de T4 gracias